Qué bonito, ¿eh? Estamos visitando otra área Que nomás con el nombre, ¿no le das el nombre? ¿Tú tú? Tú tú, ¿bó? Tú tú, ¿bó? Tú tú, ¿bó? No sé. Bueno, vamos para Titut, vamos a Titut, por allá adentro, vamos a ver si el agua está fría o no. Vamos a ver como es ahí adentro. Está muy caliente. Está caliente? Bueno, no está caliente. Está buena, está tibia. ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Hey! El tranquillo, ¿cuál es? ¡No quiere ir a la zona! ¡Sí! ¡Oye, ahí comencemos! Está súper fría. ¡No sé! Mira, te enseño un truco. Nada para atrás. Y te vas a hacer el calor. Y como te estás moviendo, no te da frío. ¡Exacto! ¡Ah! ¡Te da calor! ¡Uy! Esto ya me está picando. ¡Ay no! Esto es como que... ¡Yo me empuje! Se está llevando la corriente para atrás, papi. ¡Oh! ¡Pero mirad qué aventura! ¿Qué estás? ¡Uh! ¡Oh! ¡Aquí no hay la aventura! ¡No! ¡Aquí no hay ningunos animales que... ¡No! Los animales que hay aquí eres tú. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! ¡Aquí caben como tres niños! ¡Uh! ¡Uhh! 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 ¡Qué brutal! ¡Primero! ¡No, papi! ¡No, papi! ¡Uh! Cuidado con la... Cuidado con los pies que no se ven. ¿Qué? Guillermo. ¡No me empujes! ¡Uy! ¡Esta es mariana! ¡No sé! ¡Aquí! ¡Ves! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Ah! 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 Esa te va atrajo mapita como tú haces. ¡Ah! ¡Ah! ANK! a 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 super brutal a 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